En el marco de la Semana de la Hondurinidad, este día en la Escuela Tomasa Pinel de Benedetto se celebró el Día del Indio, donde un representante de cada grado lucía su traje alegórico a la fecha, así como también la exposición de varias champas de grupos étnicos. En efecto, mire que los padres de familia, los docentes y los niños, hoy en un solar de voluntades, en el marco de la celebración de la Semana de la Hondurinidad, específicamente en la celebración del Indio Lempira. Hoy hay una exposición de comidas, bebidas, trajes, elección de lo que es el Indio, la India, la mejor champa, recordando lo que es las tradiciones de las etnias, los peces, los garífonas, los musquitos. Donde usted puede ver, cada una de las champas hay una representatividad donde se puede degustar, donde se puede conocer y precisamente, y lo más importante, los valores que debemos rescatar, que en algún momento de esta historia en la que estamos se han perdido. La finalidad de esta celebración es que no se pierdan este tipo de valores. Mire que bonito, la verdad que este es un compartir con los niños y las niñas para inculcarles los valores, porque solamente haciendo vamos a poder inculcar valores, para poder rescatarlos, porque hoy la humanidad se está perdiendo. No hay valores, hay matanzas, hay violencia, hay muertes, hay discordia, hay envidia, y quizás eso está perdiendo a esta sociedad y a esta humanidad. Es por eso que es necesario que lo hagamos desde nuestras trincheras. Y hoy la Escuela Tomasa es el escenario de la hondurinidad para todo el país, y no solo para todo el país, sino para aquellos países centroamericanos que también son y vienen de estas mismas raíces. Es por eso que hoy invitamos que no nos perdamos de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. La participación de padres de familias, alumnos y docentes en el evento era notorio, con diferentes participaciones que engalanaban la fecha. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa.